Dedicado a mis hermanos activistas en Baja California defendiendo el territorio y el agua Constellation Brand en Mexicali congelado El pueblo decidió por el líquido preciado Había un sólido rechazo Desde hace varios años se evaporó el proyecto Les toca cambiar de estado El presidente lo ha cerrado consultando Pero el mérito es del pueblo organizado Que enfrentó a un pez gordo Lo tiene pescado y ahora nada por encima de los derechos humanos Para los agricultores era ofensa No hay agua pa' sembrar pero si para una empresa Si la cosecha no hay despensa Y cerveza sin comida me suena adolescencia Dicen que el agua en Mexicali estaba en veda Pero el gobierno local según las apariencias Dio luz verde a la empresa La justicia llegó tarde quizá tráfico de influencias Era una vez una empresa con dinero Que obtuvo los permisos locales del gobierno Los federales los estaba consiguiendo Pero olvido el importante El permiso del pueblo Era una vez una empresa con dinero Que obtuvo los permisos locales del gobierno Los federales los estaba consiguiendo Lo que no era negociable Era el permiso del pueblo Estos proyectos solo resultan fructíferos Para los dueños Para el resto son mortíferos Parecía que al gobierno le dieron somníferos Estóiferos porque explotan nuestros mantos acuíferos Cuatro de agua para un litro de cerveza En un desierto sin grandes reservas Sea la inversión responsable y honesta Esta no se preocupa, no es su naturaleza Sabemos que hay gobiernos que mienten Hablando maravillas del que invierte Creen que el dinero va a saciar la sed de la gente Solo porque ellos han tomado billetes Decían que iban a producir chambas Setecientas vacantes exactas Payasos con zapatos captas Ese número no va con sus plantas Era una vez una empresa con dinero Que obtuvo los permisos locales del gobierno Los federales los estaba consiguiendo Pero olvidó el importante, el permiso del pueblo Era una vez una empresa con dinero Que obtuvo los permisos locales del gobierno Los federales los estaba consiguiendo Lo que no era negociable Era el permiso del pueblo